Frente a eso, ¿qué nos encontramos? Pues unos argumentos de tanto peso como son. El FMI dice que no, pero nadie sabe por qué dice que no. Que lo explique, probablemente no sepa explicarlo. Y el segundo razonamiento es que es la ultraderecha la que pide la bajada de impuestos. O sea, es absurdo el nivel intelectual de este gobierno, de esta ministra, que es nulo. O sea, es que esta gente realmente es inepta. Frente a un informe en el que nosotros además, como Vox, estamos absolutamente de acuerdo en la bajada de impuestos. Pero en la bajada de impuestos porque lo que queremos además es que se racionalice el uso del dinero público. Siempre están amenazando con que van a recortar la sanidad y la educación. Oiga, que eso en 1960, en 1970, estaba perfectamente cubierto y se recaudaba infinitamente menos y no había que pagar impuesto ni IRPF. Por mucha memoria histórica que a ustedes les duela. Es decir, ustedes el problema es que están despilfarrando el dinero de todos los españoles en conseguir voto cautivo para seguir manteniendo unos chiringuitos. Eso es lo que realmente les duele. Y frente a un plan que parece muy razonable y además cuantificado, los únicos argumentos que se le ocurre, ni más ni menos que a un ministro del gobierno de España, es que si quien pide rebaja de impuestos es de la ultraderecha, es decir, cuidado con aquellos que les guste el solomillo, porque a Santiago Abascal le gusta. Entonces parece ser que si le gusta a Santiago Abascal comer solomillo, pues no se puede comer solomillo en España. Es absurdo.